Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue afirmó que un país sin cultura y sin apoyo no alcanzará un pleno desarrollo, por lo que agradeció a los diputados federales el apoyo presupuestal de 116 millones de pesos para apoyar proyectos culturales en Oaxaca, al asistir a la 22ª reunión ordinaria de la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión realizada en el Teatro Macedonio Alcalá, la cual por primera vez se desarrolla fuera del Distrito Federal. El mandatario sostuvo que su gobierno entregará en tiempo y forma los proyectos para seguir impulsando la riqueza cultural y artística del Estado. Gracias a la decisión que ustedes tomaron, Oaxaca por primera vez en este año, ejerciendo un punto histórico de recursos a favor de la cultura, de las prioridades de nuestro gobierno, así está manifestado en nuestro plan estatal de desarrollo. Nos interesa que los buenos proyectos que vienen desarrollándose y todo este banco de proyectos que se tienen de elaborados con los que permitan irlos aterrizar en temas prioritarios de manera de estructura para este sexto. Durante el acto, Gavino Cue agradeció el apoyo de la Comisión de Cultura del Congreso Federal para que la capital del Estado sea sede de la reunión de las 120 Ciudades Patrimonio del Mundo. En su oportunidad, la diputada federal y presidenta de la Comisión de Cultura de la 61ª Legislatura Federal, Kenia López Rabadán, afirmó que la cultura y la educación es la prioridad para que Oaxaca salga adelante. La Comisión de Cultura respaldará al gobierno del Estado de Oaxaca, que respaldará su proyecto en el próximo presupuesto de ingresos, porque podemos coincidir todos, más allá de partidos, más allá de decisiones políticas, podemos coincidir que Oaxaca es, sin duda, un referente de la cultura de nuestro país.